Ahora vamos a aprender a ganarle a un equipo con 5 héroes de rango. En el video pasado yo les enseñé a cómo ganarle a un equipo de 5 héroes mili, así que esta vez vienen los héroes de rango. Vamos a ver, estos héroes de rango tienen el propósito de que van a hacer demasiado daño, no van a dejar a nadie acercarse porque apenas alguien se acerca, entre los 5 lo pueden desbaratar, lo hacen mierda. Así que bueno, para combatir a un equipo así de puros rangos, lo que yo más les recomiendo es que agarren héroes que puedan blinkear, que les puedan aparecer cerca porque un héroe que venga caminando, normalmente que viene caminando así, ¡Hey chicos los voy a matar! Bueno yo creo que el que van a matar es a otro, así que yo estoy poniendo acá a la espectre, porque bueno, la espectre con su ulti tiene una especie de blink global, se puede teletransportar hacia donde quiera. De esta manera, espectre puede decidir a quien va a ir a matar, o sea, a alguien espectre va a poder matar, pero recordemos que espectre no hace mucho si no se arma, así que espectre tienen que saberla armar, tienen que saber farmear, no fallar creeps, porque tienen que armarla rápido. Pues claro, un espectre que no se arme no va a servir. Además miren que la pasiva de espectre devuelve hasta un 22% de su vida, cuando le hacen daño devuelve una cantidad, eso es algo que perjudica demasiado a los héroes de rango, porque los héroes de rango no suelen tener tanta vida, entonces entre más le peguen, espectre les devuelve el daño, daño que no van a poder aguantar. Además, acá son puros carries, una partida así, bueno, no deberían armarse tan rápido, porque son puros carries, un equipo early podría derrotarlos fácilmente si coordinan bien. Así que bueno, ya saben por qué el espectre, porque si le arman mucha vida, no la van a poder matar, porque les va a devolver el daño, y porque con su blink puede alcanzar a cualquiera, ya sea rango, o sea melee, o sea lo que quiera ser. Otro buen héroe es el Abaddon, porque el Abaddon puede entrar él solo a tanquear a todo el equipo, de manera que no hay forma de que digan vamos a matar al Abaddon antes de que llegue a nosotros, no lo van a poder matar, porque por más daño que le hagan, Abaddon es invulnerable por un tiempo, de manera que como sea, él va a llegar a sus enemigos, él va a tanquear, y de cierta manera va a provocar que le hagan el focus a él, de manera que Abaddon puede llegar a sus enemigos, no importa que tanto rango tengan. Para combatir a un equipo de puros rangos, también podemos usar a Santa Claus, esperen, digo a Patch, a Patch porque cualquiera que llegue a jalar se va a morir, en especial en una partida early, porque casi nadie va a tener la vida como para aguantar un gancho, si es que llegan a ser puros rangos de esos que no tienen casi vida, es decir, rangos de inteligencia, entonces no le van a aguantar un gancho a Patch, no le van a aguantar la descuartizada, es imposible que si Patch jala a alguien que se salve, eso es casi imposible. Además, este gordito cuando lleva las mallas, provoca que nadie lo ataque, porque él agarra mucha vida, aunque tiene poca armadura, agarra mucha vida, entonces con la malla todos le van a dejar de pegar, y les recuerdo, bueno, un buen gancho para cualquier rango lo va a destruir. ¡Ja, ja, ja! Somos un equipo de 5 rangos, ¡nadie nos alcanzará nunca! ¡Auch! ¡Uy, eso pensaron! Sí, pensaron que por ser un equipo de 5 rangos, ya nadie se les podía acercar, pues estaban muy, pero muy, equivocados. ¡Ja, ja! Esto es lo que pasa con un Spirit Breaker, no importa si son 5 rangos, Spirit Breaker siempre les va a llegar, siempre los va a alcanzar, siempre Spirit Breaker puede iniciar la pelea, porque no importa lo que ellos hagan, él siempre les va a llegar, hasta usando el BKB para evitar que lo intercepten, y les puede dar un buen golpe. También les recomiendo mucho Spirit Breaker en caso de que agarren tantos rangos o tantos magos, Spirit Breaker también es bueno para los magos. Para combatir a un equipo de rangos, también les recomiendo que usen al Ursa, porque el Ursa basta con que saque la daga para que pueda destruir al menos a uno, a quien sea que Ursa le llegue a la guerra al lado, lo pise, y si tiene a Visal, pues le manda a la Visal, ya estaría muerto, de manera que Ursa solo tiene que preocuparse por sacar su daga, su bota, y con eso ya puede empezar a matar, y la máscara sola, sin Vladimir, ya con eso estaría farmeando y matando. Aunque sean todos rango, esto no le va a impedir a Ursa que se arme, porque él tiene algo de armadura, él es algo fuerte en línea, pues no sería tan fácil no dejarlo farmear. Además, Ursa puede irse jungla si tiene la línea muy difícil, y apenas saque su daga, empieza la matanza. Ah, sí. Ah, disculpen, es que mi mouse está un poquito malito, el clip derecho está un poco jodido. Pero no importa, siempre puedo hacer mi Rampage. Otro buen héroe es Weaver, porque Weaver puede de repente salirle a alguien por un lado y empezar a matarla, pues Weaver tiene una gran velocidad cada vez que se pone invisible, de manera que cada vez que usa invisibilidad podría alcanzar a su objetivo, no importa si está lejos porque es rango y se mantiene lejos, la verdad no importa, porque Weaver puede alcanzar. Y además, él tiene, o él, o ella, no sé, Weaver creo que se le diría a ella, pues tiene un talento acá en el árbol que le da más velocidad mientras está invisible, de manera que si le meten a eso, van a alcanzar a los rangos mucho más fácil, pues va muy rápido. Weaver también pueden usarla porque también, aparte de que alcanza su objetivo, tiene bastante daño como para matar a alguien en tan solo pocos segundos, así que Weaver también es recomendada. Ahora, acá también voy a poner al Puck, y el Puck lo voy a poner, o la voy a poner, porque con su primera tiene como que una daga incorporada. Esta cosa siempre sirve para alcanzar a los rangos, además de que Puck es un héroe que lleva daga. Cualquier héroe que lleve daga es bueno contra un equipo de rango, porque cuando son puros rangos, la cosa es alcanzarlos, porque cuando los alcanzas, se mueren. Porque la idea de ellos es siempre permanecer lejos. Además de que Puck es bastante daño, Puck es mucho daño mágico, cosa que pues algunos héroes rango de inteligencia no aguantarían, incluso algunos carries como el Sniper no aguantarían una entrada de Puck, así que también es Puck una buena opción. Acá ahora vamos con Queen of Pain, y la estoy poniendo también porque tiene un Blink incorporado, de manera que con esto siempre los va a alcanzar. Además, Queen of Pain hace mucho daño con ese ulti, y como ya vengo diciendo desde hace rato, puros rangos no van a tener tanta vida, no van a tener tanta vida como para aguantarle a una Queen of Pain. Conste que vengo poniendo los héroes, casi todos, porque tienen Blink o algún hechizo que les permita entrar a la pelea, digamos rápido, pues no quiero poner al Anti-Mago, el Anti-Mage no lo quiero poner por su Blink, sino que él sería bueno dependiendo de los demás picks, si se preocupa de no tener algunas contras, porque tienen algunas contras que son de rangos, son de melee, así que el Anti-Mage no quería ponerlo acá como una opción para combatir a un equipo, solo porque son puros rangos. Y por último, para cerrar, voy a poner acá al Storm Spirit. Supongo que está de más decir por qué. Bueno, ya saben que es por su ulti, porque no importa si son puros rangos, Storm siempre tiene como gankear a alguien. Así que no importa si son rangos, Storm Spirit va por ustedes. Bueno, estos fueron mis picks para combatir a un equipo de rango. Te recuerdo que ya hice un video similar que es como combatir a un equipo de puros miles. Dejaré el video en la descripción por si lo quieres ver, y si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Voy a aprovechar acá mismo para aclarar unas dudas que me habían preguntado, de un amigo me dijo, ¿cómo se hacía para jugar uno contra uno, para jugar un versus? Para jugar un versus, uno contra uno, pero con un amigo, tienes que crear la sala. Mierda, como que se me cayó. Puta madre, ya voy a actualizar, ya vengo muchachos. Bueno, como iba diciendo, tenemos que crear la sala. La creamos, y acá en la ruedita nos vamos a editar. Y acá en modo de juego tienen que poner solo central uno versus uno, que es acá. Acá está. Desactivan los trucos, contraseña si quieren poner. Acá tienen que tener cuidado. No vayan a poner partida local, porque entonces el que crea la sala va a jugar con cero de ping. Y el otro va a jugar dependiendo a tu conexión. La mayoría de las veces lag. Así que yo te recomiendo más que pongas un servidor en el que ambos puedan jugar bien, con una latencia decente. Y no pongas partida local. Partida local solamente si vas a jugar tú solo. Le das aceptar. Y acá debe entrar tu amigo y ponerse en el otro equipo. Y bueno, ya iniciar partida y boom, 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 juegan. Así que eso fue todo. Bueno, cuando estaba diciendo lo de los héroes para combatir un equipo de rangos, olvide mencionar que también pueden agarrar héroes. Cualquier héroe que saque Daga. Eso es bueno, porque cualquier héroe que los llegue a alcanzar, ya los estaría matando. Así que también les recomiendo cualquier héroe que pueda sacar Daga. Sin más que decir, denme un like, suscríbanse, comenten, compartan y me despido.